El Ayuntamiento de Sevilla propone cerrar la Plaza de España y cobrar la entrada a turistas. Así lo ha propuesto al Gobierno Central el alcalde de la capital hispalense. Sin embargo, la oposición asegura no estar, ni mucho menos, de acuerdo. Buenas tardes, ¿qué tal están? El Ayuntamiento de Sevilla ha guardado en la mañana de este lunes un minuto de silencio en memoria de las víctimas del incendio que arrasó dos edificios en el barrio valenciano del Campanar. Enseguida ampliamos más información, pero antes, más asuntos de actualidad. El juzgado de instrucción número 19 de Sevilla ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del presunto autor de la muerte de un varón en Sevilla Este el pasado 18 de febrero. En clave cofrada, el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Angustia de los estudiantes tuvieron que trasladarse fugazmente ayer debido a la lluvia que apareció por la tarde y que provocó que se tuviera que suspender el viacrucis que estaba previsto por las calles de la Feligresía hasta la Santa Iglesia Catedral para celebrar un quinario especial por el centenario fundacional de esta cofradía. Y en deportes, jornada de emociones fuertes para los equipos sevillanos con un gran triunfo del Real Betis ante el Athletic Club de Bilbao y una derrota con polémica incluida del Sevilla en su visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Bernabéu. Ha sido la noticia del fin de semana y por supuesto trasciende en este lunes. El Ayuntamiento de Sevilla propone cerrar la Plaza de España y cobrar la entrada a los turistas. El alcalde José Luis Sanz ha explicado esta propuesta. ...que solo pretende establecer un servicio de vigilancia y control en la plaza y un taller de restauración municipal permanente para dar solución a las muchas tareas de mantenimiento que tiene esta plaza. Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha manifestado la postura de su partido político al respecto. La solución para la intervención, la conservación en el patrimonio de nuestra ciudad es la tasa turística. Por tanto, ese es el camino que hay que trabajar, ese es el camino donde hay que indagar, pero no privatizar el espacio público. Precisamente a colación de este tema y en clave provincial, el secretario general del PSOE en Sevilla y presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha manifestado su postura sobre el posible cierre de la Plaza de España a las puertas del Hospital Universitario Virgen Macarena. Sin entrar en la legalidad o no legalidad, porque ya saben que aquel espacio es un espacio compartido donde hay una parte de competencia municipal, lo que sí nos parece es un auténtico disparate. Nos parece un auténtico disparate en un doble sentido. Primero, en demonizar el turismo. Yo creo que el proyecto global que se tiene que afrontar es el de la tasa turística global de toda la provincia, en este caso de todo el turismo que llega a la ciudad. Y en segundo lugar, hay un tema más grave todavía que lo denuncie como presidente de la Diputación de Sevilla. Y es que volver a considerar a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Sevilla casi como turistas en la capital, pues la verdad que no me parece muy serio. Con lo cual, yo lo que le pido al alcalde es que escuche el clamor popular, que escuche cómo estaba ya la ciudad levantada en armas, que plantee, que no busque fórmulas alternativas en este sentido, que se dedique a mantener la parte de responsabilidad que le corresponde en la Plaza de España, no solamente a mantenerla, sino a vigilarla también y a cuidarla, que es su responsabilidad y su obligación y que de verdad que no improvisemos, que no inventemos, que en este ámbito del turismo visualice territorios que lo están haciendo muy bien. Asimismo, la portavoz del grupo con Podemos Izquierda Unida, Susana Onillo, ha reivindicado la condición de plaza pública de este mismo espacio. La gente de Sevilla no va a ir a hacer una cola para ir a la Plaza de España, con lo cual al final estás expulsando a la gente de ese sitio público y emblemático, y al final cabrán más turistas, que es al final lo que parece que quiere el Partido Popular. El Ayuntamiento de Sevilla ha guardado en la mañana de este lunes un minuto de silencio en memoria de las víctimas del incendio que ha arrasado dos edificios en el valenciano barrio de Campanar. La Corporación Municipal, con representación de todos los partidos políticos, ha participado en este acto a las puertas del consistorio hispalense. Hasta el momento se conoce la existencia de 10 fallecidos en este devastador incendio y la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado que el número de desaparecidos corresponde con la cifra de cadáveres que la policía ha encontrado en el edificio, pero ha señalado que los datos son provisionales hasta que se den por concluidas todas las labores de inspección. Los servicios de emergencia atendieron a 15 personas heridas y solo dos permanecen hospitalizadas sin que sus vidas corran peligro. También muy cerquita del lugar donde se ha guardado este minuto de silencio, la plataforma Barrios Hartos ha celebrado este lunes una nueva concentración, precisamente, ante las puertas del Ayuntamiento hispalense, por la prolongada problemática de interrupciones en el suministro eléctrico en diferentes barrios humildes de Sevilla. La Plaza Nueva ha presenciado una nueva protesta de la plataforma Barrios Hartos. Esta concentración surge como consecuencia del resultado que tuvo la reunión del pasado 11 de diciembre en torno a la problemática. El portavoz de esta plataforma vecinal, Juan García, ha manifestado su disconformidad ante la falta de inversiones en las infraestructuras eléctricas por parte de la Consejería de Industria y Energía. El señor Paradela, el consejero de Energía, anunció que para antes de finales de año la auditoría estaría lista. Pues bien, estamos ya finalizando el mes de febrero y la auditoría no está. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en nuestros barrios? Que a medida que se realiza la auditoría, se están haciendo operaciones técnicas de un carácter absolutamente chapucero y absolutamente insuficiente. De hecho, aquí mostramos una de las imágenes de cómo están interviniendo los barrios. Es decir, en vez de tender cables en condiciones, soterrándolos como deberían ir en el siglo en el que estamos, bueno, pues están haciendo este tipo de chapuzas con regletas, que además estas regletas son altamente peligrosas por las temperaturas que alcanzan en verano, cualquiera se puede imaginar lo que va a suponer esto. Por su parte, Endesa insiste en que esta situación deriva de las acometidas ilegales a la red y que desde 2020 ha invertido más de 11 millones y medio de euros en equipamientos en los barrios desfavorecidos, instalando más de 15 nuevos centros de transformación y más de 30 kilómetros de nuevo cableado. El juzgado de instrucción número 19 de Sevilla acordó este pasado sábado, a petición de la Fiscalía y de la acusación particular, el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto autor de la muerte de un varón en Sevilla Este el pasado día 18 de febrero, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Inicialmente se investiga por un presunto delito de asesinato y durante su comparecencia, el sábado, el detenido se acogió a su derecho constitucional a no declarar. El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha valorado la mejora de la imagen de la comunidad autónoma que recoge el estudio demoscópico dado a conocer este lunes por la Fundación Centro de Estudios Andaluces. El 21 de febrero al 12 de febrero son 1.200 encuestas y como cuestiones más relevantes yo quisiera señalar cómo en esa encuesta 6 de cada 10 andaluces creen que la imagen de Andalucía ha mejorado en el último año respecto a España, en concreto el 58,8% y el 67,2% dice que la imagen de Andalucía ha mejorado en los últimos cuatro años en relación con España. Y además destacan cosas muy importantes en esa encuesta, que lo que destacan de manera principal de por qué consideran que ha mejorado la imagen, por ejemplo, como lugar para invertir, algo que es un objetivo que hemos tenido claro desde el Gobierno de Juan Moreno, o el empleo, el crecimiento del empleo. Cambiando de tema, el Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado las obras para mejorar el acceso al cementerio de San Fernando. Como ha explicado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, con esta intervención se pretende transformar toda la superficie de entrada al Campo Santo dotándola de más espacio para el peatón, mejores condiciones de accesibilidad, un nuevo pavimento y sobre todo más arbolado, además de la renovación de la red de saneamiento y el hombrado público. La obra cuenta con un presupuesto de 564.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses y afectará a un espacio de unos 4.000 metros cuadrados. Asimismo, se contempla la recolocación de los kioscos de las flores para liberar este espacio y resaltar, de alguna forma, la fachada principal del edificio. Pégala. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado el nuevo centro de gestión de la movilidad en el edificio de La Ranilla. Sanz ha explicado que el nuevo centro, ampliado y mejorado, supone un paso adelante en la gestión del tráfico de la ciudad e incorpora novedades como el control de accesos automatizados a la zona de bajas emisiones de la cartuja o la renovación completa de las pantallas que ofrecen una situación del tráfico. La reforma del centro ha supuesto un gasto de 147.340 entre las instalaciones y las pantallas. Este centro es un punto de información y de gestión de autorizaciones con la ciudadanía y con las entidades implicadas en el funcionamiento de las zonas gestionadas. Un total de 176 cámaras sirven para monitorizar 150.000 tránsitos al día que se producen en las áreas de la ciudad de especial sensibilidad y protección. La Junta de Andalucía y la Fundación Toro de Lidia han presentado el cartel de la quinta edición del circuito de novilladas de Andalucía en el Salón de Carteles de la Real Maestranza de Caballería en Sevilla. Una edición compuesta por nueve novilleros y seis novilladas. Alma Palomino. La Junta de Andalucía y la Fundación Toro de Lidia han presentado la quinta edición del circuito de novilladas de Andalucía apostando por el futuro de la tauromaquia y ayudando a los jóvenes novilleros en su carrera con varias novilladas por siete provincias andaluzas. Miguel Baez El Litri será el padrino de este circuito 2024. El torero se encargará de acompañar a estos nueve jóvenes novilleros durante todo el certamen. Esta edición cuenta con seis novilladas repartidas en tres fases clasificatorias, dos semifinales y una gran final que será en la Gran Maestranza de Sevilla. La primera fase clasificatoria se celebrará el 16 de marzo en Sanlúcar de Barrameda. El 23 de marzo tendrá lugar la segunda clasificatoria en Aracena y el 6 de abril en Antequera. Las semifinales serán el 20 de abril en Atarce y el 27 de abril en Úbeda. Por último, la gran final tendrá lugar en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla el 12 de mayo. La Fundación Toro de Lidia ya es un verdadero referente para esos jóvenes que sueñan con ser toreros. Yo diría es un paso necesario e indiscutible ya en el paso y el salto a figura del toreo porque de aquí nacen las futuras figuras del toreo como nacen de las escuelas taurinas. Porque uno de los objetivos que tienen estos circuitos es que el gran público conozca a nuestros futuros protagonistas, a nuestras futuras figuras del toreo y para eso vosotros sois la ventana al mundo. Cambiando de tema, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha acudido al Parque de María Olisa para presentar la guía de árboles singulares de Sevilla compuesta por 61 ejemplares y posibles nuevas incorporaciones. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado la guía de árboles singulares de Sevilla. Este ejemplar está compuesto por 61 árboles representativos de la ciudad, ubicados en zonas públicas para permitir la visita y dar a conocer la historia que tienen detrás. Sanz ha animado a todos los sevillanos a visitar el gran patrimonio verde que tiene la ciudad de Sevilla, con objetivo de abrir estas joyas naturales a sevillanos y visitantes. Yo invito no solo a esos 4 millones de visitantes que tiene la ciudad de Sevilla al año a visitar todos estos árboles singulares que tiene el gran patrimonio verde de la ciudad de Sevilla, invito sobre todo a los muchos sevillanos que desconocen todavía el inmenso patrimonio verde que tiene la ciudad de Sevilla y que disfruten de este gran trabajo en el que van a descubrir no solo la cantidad de árboles singulares que tenemos sino la historia de esos árboles singulares que tenemos la suerte de tener en la ciudad de Sevilla. Esta guía que recoge los numerosos árboles ejemplares de la ciudad deja la puerta abierta a la futura incorporación de otros ejemplares que cumplan con los requisitos. Como es costumbre desde que empezó la cuaresma tengo por aquí a Curro Bono para hablarnos de la actualidad cofrade de la ciudad. Hola Alberto Romera ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues quedan tan solo 27 días para Semana Santa y el fin de semana de esta jornada se puede definir en tres palabras estrella, estudiantes y santo entierro. Comenzamos si te parece por la estrella y es que esta casa volvió a batir todos los récords de audiencia con la retransmisión del traslado en directo de los titulares de la hermandad de la estrella desde San Jacinto a su capilla llegando a un total de 280.000 hogares con medio millón de audiencia acumulada y tuvimos el Minuto de Oro a las 14 y 2 minutos de la tarde con 20.000 personas conectadas en simultáneo. Un traslado que contó con la música de la Oliva de Salteras en la Virgen de la Estrella como están viendo y en el Cristo con el estreno de la banda de cornetas y tambores del Rosario de Cádiz que estrenó la marcha El Rezo como antesala al Domingo de Ramos también tuvimos el pasado lunes el Viacrucis de la Redención con unos datos de audiencias muy similares a los que hemos comentado antes llegando a más de 300.000 hogares con una audiencia acumulada de 550.000 telespectadores y el Minuto de Oro a las 11 y 1 minutos de la noche con 35.000 personas en directo Alberto Bueno, datos espectaculares hablabas de los estudiantes precisamente y los estudiantes vivió ayer una jornada histórica aunque no como la propia Corporación del Marte Santo pensaba Efectivamente Alberto los titulares de la Hermandad de los estudiantes ya se encuentran en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla para celebrar el Quilinario y la posterior función principal con motivo del Centenario Fundacional de la Corporación del Marte Santo Estamos viendo en pantalla estas imágenes con un traslado muy rápido muy breve debido a que el Viacrucis se suspendió con motivos de las inclemencias meteorológicas con motivos de la lluvia que acecharon a la ciudad de Sevilla en la tarde de ayer ambas imágenes una de Juan de Mesa la otra de Juan de Astorga ya se encuentran en la Catedral para comenzar este Quilinario y volverán a su capilla en un traslado el próximo 3 de marzo día que por la mañana también tendrá lugar la función principal y ya en el mes de noviembre para culminar estos actos extraordinarios se celebrará la salida extraordinaria con ambas imágenes en sus ambos pasos profesionales desde la iglesia de la Anunciación como ocurriera en un pasado hace más de 50 años ayer fue un día especial para la hermandad de los estudiantes y como cada año también fue un día muy muy especial para una hermandad una hermandad del Sábado Santo concretamente para el Santo Antierro efectivamente Alberto te decía al principio de este informativo que el fin de semana sobre todo la jornada de este domingo 25 de febrero se puede definir en tres palabras estrella ya lo hemos visto estudiantes acabamos de mencionarlo y por último Santo Antierro y como es habitual y es tradicional ayer por la noche tuvo lugar el Viacrucis del Cristo yacente por las calles de la Feligresía a pesar de las inclemencias meteorológicas hemos dicho previamente que la hermandad de los estudiantes no pudo realizar este traslado pero el Santo Antierro ya que salió un poquito más tarde aproximadamente a las 8 y media 9 si pudo hacerlo cuando se despejaron las lluvias además la última estación de este solen Neviacrucis uno de los actos más importantes se celebraron ya dentro de la iglesia de San Gregorio además la propia hermandad del Sábado Santo va a incorporar a su patrimonio histórico una copia de las reglas de 1647 halladas en Nueva York y que se creían que estaban perdidas no será el documento original Alberto pero que se encuentra a su vez en la Hispanic Society of America de Nueva York pero si será una versión digital de esas reglas primitivas localizadas además de manera inesperada por el investigador y profesor de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universidad de Sevilla Alfredo José Martínez Bueno Curro muchísimas gracias por la información Cofrade tenemos más información guardada en la recámara pero si te parece tanto a ti como a aquellos que nos están viendo ahora mismo pasamos ahora a la información deportiva de la ciudad como siempre de la mano de Frank Campos ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes derrota del Sevilla Fútbol Club en Santiago Bernabéu dieron la cara los hombres de Quique Sánchez Flores pero terminaron cayendo con polémica Muy contento que sea el primero de muchos y bien muy más contento por el partido que el equipo ha hecho hoy Sí, es muy duro una desclasificación pero bien sabemos del nivel de nuestro equipo y hoy con toda la afición y el apoyo hicimos un gran partido y a seguir así Obvio es muchísimo importante esta victoria y bien como había dicho tenemos que pelear para clasificar para Europa y vamos a seguir así fuerte con todo el apoyo de la afición Siempre la desclasificación es pesada y bien sabemos que teníamos un partido importante hoy y teníamos que mentalizar positivamente para venir acá y hacer un gran partido y hoy hicimos esto Sí, la verdad que sí la verdad que una victoria que la necesitábamos nosotros la necesitaba también la afición y es un plus y un aire que nos da para poder enfrentar el partido que viene con la mejor manera Se me ha abierto la portería de Villamarín que es lo que más anhelaba me hubiese gustado con la alabez no se pudo dar y hoy se dio y la verdad que contento La afición me da ese plus que yo me gusta recompensarlo porque estábamos en deuda a pesar que yo vine hace poco pero soy uno más del plantel y creo que estábamos en deuda con todos ellos Sí, bueno la actitud siempre la hubo como te dije es fútbol es fútbol y a veces salen las cosas a veces no y creo que hoy ha salido de la mejor manera supimos utilizar la herramienta que nos dio el míster y eso fue algo fundamental para nosotros que tenemos que ir paso a paso como te dije saber utilizar la herramienta que nos da el míster nosotros ahora tenemos solamente la liga y la vamos a hacer de la mejor manera y vamos a poner lo mejor de nosotros para terminar lo más alto posible ¿no? Lipasam patrocina El Tiempo El Tiempo para este martes 27 de febrero se presenta con cielos poco nubosos o despejados las temperaturas mínimas sufrirán un descenso y las temperaturas máximas sin cambios los vientos serán moderados de componente norte ocasionalmente fuertes que tenéis en común Cervantes Lorca Machado y tú el amor por Sevilla pero recuerda a Sevilla un gesto le valen más que mil tequieros Hoy nos despedimos con el estreno del rezo la nueva marcha de Rosario de Cádiz ayer se interpretó por primera vez en el traslado de vuelta de los titulares de la estrella a su capilla un momento que pudimos disfrutar en directo en esta misma casa gracias por acompañarnos hasta mañana de la estrella Gracias por ver el video.